La herramienta ScreenCat es una aplicación web que permite la grabación desde la pantalla de la computadora. Esta herramienta es útil para realizar exposiciones por medio de la narración y visualización de presentaciones. Para accesar a esta herramienta, únicamente debemos visitar su sitio web. Una vez allí, vamos a dar clic sobre el botón azul. Seguido de ello, para descargar la aplicación, es necesario dar clic sobre este botón rojo. Aquí esperamos un momento mientras la aplicación se descarga. Una vez que la aplicación se descarga, vamos a observar este panel de control. Nos dirigimos a la presentación que queremos mostrar ante nuestros estudiantes. Una vez que estamos allí, vamos a ver entonces el panel de control. El panel del control me permite a mí definir si lo que quiero compartir con mis estudiantes es la pantalla, la cámara web para cuando quiero hacer una exposición, o bien compartir ambos, que el estudiante me observe a mí y observe la presentación al mismo tiempo. Vamos a poder visualizar el tamaño, si queremos que el estudiante vea la pantalla completa, o bien lo observe por medio de una ventana activa. Ahí yo puedo definir el tamaño de la pantalla que quiero que vea el estudiante. En el panel de control también tengo la opción de narración. En ella podemos definir si queremos solamente que el estudiante observe la presentación y los movimientos que hacemos con ella, o bien si queremos acompañar nuestra presentación por medio de una narración. En ese caso debemos activar el micrófono. Una vez que tenemos ya definido esto, lo siguiente sería iniciar nuestra grabación. Para ello debemos dar clic sobre el botón rojo. Una vez que sale la indicación de vamos, es cuando nosotros debemos iniciar nuestra grabación y presentación ante nuestros estudiantes. Podemos realizar grabaciones sobre presentaciones, también sobre PDFs, o bien sobre archivos en Word o libros de Excel. Si en algún determinado momento nosotros consideramos que debemos tomar una pausa, la herramienta lo permite únicamente pulsando este botón. Si dentro de nuestra grabación sentimos que debemos retomar desde cierto punto porque tal vez tuvimos algún problema al momento de explicar el material o sentimos que entró un sonido externo. Allí podemos entonces revisar la vista previa y marcar en donde necesitamos reforzar. Una vez que lo señalamos volvemos a dar clic sobre el botón de grabar. Allí él nos preguntará si queremos dividir. En este caso él lo que hará es colocar el nuevo audio grabación a partir del momento en donde lo indicamos. De forma tal que nosotros no tenemos que devolvernos a hacer la grabación desde cero. Entonces únicamente colocamos el clic sobre si dividir y a la señal de vamos continuamos con la grabación y presentación. Esta acción de dividir la presentación para reanudarla desde cierto punto lo podemos hacer cuantas veces nosotros lo creamos necesario. Una vez que ya consideramos que terminamos nuestro video lo que debemos hacer antes de guardar es revisarlo completo por medio de dale clic sobre la vista previa. Una vez que ya lo revisamos y consideramos que está completamente listo lo siguiente sería dar clic sobre el botón de hecho allí vamos a dar clic sobre el botón de guardar. Nos aparecerá esta pantalla desde acá nosotros podemos acortar nuestro video incorporarle música en caso de considerar lo necesario y cuando ya lo tenemos completamente listo lo siguiente sería guardar como archivo de video desde acá nosotros podemos darle un nombre a nuestra grabación definir donde queremos que se guarde ese video puede ser en el escritorio o en alguna carpeta específica ya por defecto la aplicación lo va a guardar en el escritorio una vez que ya lo tenemos así vamos a dar clic sobre publicar una vez que el video ya carga lo siguiente será dar clic sobre explorar la carpeta y acá podemos ver nuestro video desde acá nosotros podemos enviar el video por correo electrónico por whatsapp o bien lo podemos incorporar en nuestro entorno virtual ¡Gracias por ver el video!